No, pero nosotros lo que vamos a ver es si están bien, nosotros queremos saber si están bien ellos, no a pelear. Entonces yo creo que nos entiendan ustedes, que nosotros no somos, sí, muchachas. Dicen que el pueblo es presidente, que nosotros mandamos, no mandamos ni mierda. No, pero yo sé lo que pasa, que están bien, no mandamos un pueblo. Y si las cosas las complicamos. Uno dio el voto creyendo que íbamos a seguir de haber, estamos peor. Pero es que están negociando, niña, con el criterio. Estamos peor porque nadie le presenta a ese preso. No sean nosotros aquí en el grupo, que estábamos solo para dejar la copia. De repente vamos a pedir que vengan el presidente también, a medida que debería haber una persona para llevar la copia. Sí, eso es lo que estamos haciendo ahorita. El presidente, el presidente, el presidente, el presidente... ¿Qué dicen? Dicen que el canal... ¿Qué dice? Preguntarle que ¿qué pasó? Ya están preguntando. Solamente un coquitito de comida para que se limpie. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero hay que esperar, como ya ha dicho, también. Porque ella está guardando el orden aquí. Ah, no. Sí, tenés que tener paciencia. No, estamos teniendo paciencia. No, no lo vean. No, 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 no. Ya cuando den la orden, ya pierden sus cositas y se la llaman. Pero están aquí esperan. Mira, al de la amarilla que estaba. Desde en la mañana estaba el de la... Sí. A ver si pasaría el pobrecito. No, no. ¿No se lo dejan pasar uno? No, no. No se lo dejan pasar uno. 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 ¡Porque lo golpea! ¡Porque lo golpea! ¡Porque lo golpea!